En el marco de la ejecución del decreto PCM 42-2023, Policía Nacional, a través de la Unidad Departamental de Prevención Nº 6, da a conocer que durante las últimas horas se le dio detención a siete personas por la Comisión de Diferentes Delitos en el Departamento de Choluteca. Estamos hablando de que ya dentro de las últimas 24 horas estaremos hablando de lo que ya son al menos nueve detenciones, lo que son diferentes operativos. Ya para el día de ayer, en su primera instancia, estaríamos hablando de que se le dio la detención a un individuo en estos sectores de la carretera principal que conduce de Tegucía al Paz de Choluteca, mediante lo que son trabajos de inspección, de verificación del sistema de datos de la Policía Nacional, se detectó que este ciudadano mantenía, curiosamente, dos órdenes de captura, un ciudadano de 50 años de edad, del cual en su primera instancia se mantenía una orden de captura, esto por estar vinculado al delito de homicidio simple, esto en prejuicio de Cristian Hilario Ramírez, y también estar vinculado al delito de homicidio en su grado de ejecución de tentativa, esto en prejuicio de un testigo protegido. Ahí estas ambas órdenes de captura habrían sido emitidas el 9 de diciembre del año 2022, y ahí se la va a estar dando o poniendo a disposición entre los agentes judiciales. Ya también estaremos hablando de que el día de ayer se intervinió más que nada el municipio de Marcovia, producto de esto estaremos hablando de que se le dio la detención a un ciudadano de 35 años de edad, en estos sectores de la aldea El Cero, que es un municipio de Marcovia, un ciudadano de 35, el cual es originario del departamento de Danlí. Estaremos hablando de que este ciudadano mantenía una orden de captura, esto por estar vinculado al delito de robo en su grado de ejecución de tentativa, esto en prejuicio de una azucarera, más que nada. Ahí estaríamos hablando de que este ciudadano mantenía una orden de captura emitida el 9 de diciembre del año 2019 por parte de los huelos de Churteca. Ya también, mediante lo que son trabajos rutinarios, patrullajes a pie, esta vez en el barrio Independiente, en la aldea de Mojara, esta vez en el municipio de Marcovia, este es un ciudadano de 43 años de edad, del cual es originario de Amapalabay, residente de estos sectores de Santa Lucía de Churteca, se mantenía esta orden de captura por estar vinculado al delito de violencia intrafamiliar, esto en prejuicio de dos féminas de testigos protegidos. Esta orden de captura habrá sido emitida el 6 de septiembre del año 2018 por parte de los agentes judiciales de Churteca, y ahí se va a estar poniendo a disposición de dichas entes judiciales. Ya también estaremos hablando de que en estos sectores de la aldea Piedra de Agua, del municipio de Marcovia, se le dio la atención a un ciudadano de 26 años de edad, del cual se le supone responsable del delito de tráfico de drogas, esto se le viene dando el previo seguimiento, ya que se tiene conocimiento que es uno de los principales distribuidores de sustancias ilícitas en el sector, y estaremos hablando de que se le decomisaron 18 envoltorios conteniendo su interior polvo blanco, su opuesta de cocaína. Ahí también ya se le va a estar dando el debido seguimiento a dos personas que también se tiene identificadas que están operando en el sector, y ahí, como lo mencionaba, se le va a estar dando el debido procedimiento. Este también es una persona de 47 años de edad, el cual se le da la detención a estos sectores del barrio nuevo en el municipio de Marcovia, el cual, mediante consulta en el sistema NACMI, se detectó que el ciudadano mantenía una orden de captura emitida el 25 de junio del año 2018, esto por estar vinculado al delito de amenazas. Ya también estaríamos hablando de que estos sectores del barrio Nueva Esperanza, esta vez en Choluteca, estaremos hablando de que se le da la detención a un ciudadano de 26 años de edad, de eso conocido con el alias de Empanada, el cual también es presunto integrante de una estructura criminal que estaría operando en estos sectores de Choluteca, y al cual se le decomisaron lo que son 27 envoltores conteniendo su interior hierba seca supuesta de marihuana. Ya también estaríamos hablando de que para el día de hoy, en horas de la madrugada, lo que es la Dirección Policial de Investigación, en operaciones articuladas con lo que es la Dirección Preventiva y la Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos, es mediante lo que son allanamientos de domicilio, o allanamientos de morada en estos sectores de la aldea del Portillo, esta vez en el municipio de San Marcos de Colón, este se le dio la atención a una persona de 25 años de edad, del sexo masculino, y también a una fémina de 22 años de edad, a los cuales se le supone responsable del delito de maltratos familiares en prejuicio de un testigo protegido, dicha orden de captura ya habría sido emitida el 9 de octubre del año 2023 por parte de los jugados de Choluteca, y ahí ya como lo mencionaba, pues son al menos 9 detenciones dentro de las últimas 24 horas, en lo que son 7 operativos, y ahí como lo mencionaba, ya se comienza lo que son los preparativos para el fin de semana, y ahí evitar lo que son la comisión de actos ilícitos, y la parte de la Dirección de Tránsito, que ahora está realizando lo que son actividades de comiso, más que nada de lo que son luces no autorizadas, o que no son permitidas para personas o vehículos particulares, solamente se les permite para lo que son ya instituciones de emergencia o instituciones de seguridad. Los detenidos fueron puestos a disposición del juzgado para que respondan por el delito que se les acusa. Para Metro TV Noticias y la 107.5 Radio Ilusión, Francis Hernández.